Los gatos son animales independientes y sensibles, por eso prefieren no ser tocados en exceso. Cuando los gatos se sienten invadidos en su espacio personal, pueden reaccionar con incomodidad. Es importante respetar los límites de los gatos y permitirles tener control sobre sus interacciones. Aunque algunos gatos disfrutan de caricias suaves, otros prefieren mantener cierta distancia. Observa las señales que tu gato te da para saber cuándo está cómodo y cuándo necesita su espacio. La comunicación con los gatos se basa en el respeto mutuo y la comprensión de sus necesidades individuales. Al entender y aceptar las preferencias de tu gato, fortaleces el vínculo entre ustedes. Recuerda que cada gato es único y puede tener sus propias razones para no disfrutar de ciertos tipos de contacto. La paciencia y el respeto son clave para mantener una relación armoniosa con tu gato. Aprender a entender y aceptar las preferencias de tu gato es fundamental para su bienestar y felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.